Maite, ¿por qué seguís con Rafael? Todavía no lo voy a dejar. No me voy a dejar porque soy el único y el mejor novio de todos. No. ¿Cómo que no fui el único novio en tu vida? Sí, hubo un montón más. ¿Y con quién estuviste? A ver, contá. No, no me cuentes. ¿O sí? Hubo un africano que se llamaba Musa. No sabés, fueron los cinco mejores años de toda mi vida. ¿Cinco años estuviste con un africano? ¿Y qué pasó? Se fue de vuelta a su país y no lo quise acompañar. ¿Y es verdad lo que dicen? Agus. Igual nos seguimos mandando fotos. ¿Qué? ¿Qué? ¡No, no, no! Pero solo tuviste ese y no hubo más. No, también estuve con unos mellizos. ¿Estuviste con dos a la vez? Sí, lo que pasa es que un día me confundí de hermano y bueno, después empezamos a salir los tres. ¿Pero qué pasó? Ay, es que se pusieron muy celosos, así que los dejé. Bueno, basta, basta. No quiero que cuentes más. Se terminó lo de los novios. Hubo un rugby. También, sí. Rodolfo, no sabés ni los músculos que tenía ese hombre. Era enorme, no sabés. Todo el torso de Rafael era solamente su brazo. Qué mala suerte, porque mirá, terminaste con un... Sí, con un flacucho. Pero seguramente era muy violento. Era hermoso. ¿Y qué pasó con él? Se fue a jugar a otro país. Bueno, vamos, no me gusta lo que está diciendo. Bueno, vamos. Quizá algún día tenga más suerte. Chao. ¿Qué pasa? ¿Y terminé con un pinchero? ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!